preparemos salsa de guajes tengo aquí tres serranos nada más les voy a quitar la patita o la colita los voy a lavar bien y los voy a poner a asar y aquí tengo los guajes los voy a sacar de la vaina nada más queremos la pura semillita y en un comal ponemos un pedacito de aluminio para que no se nos haga feo el comal y ponemos los serranos a que se hacen y cuando los chiles ya están bien asados ya los vamos a sacar para empezar a molerlos y en un sartén previamente calentado voy a poner aquí el guaje para poderlo asar y lo empezamos a mover constantemente para que todas las semillitas empiecen a asar mientras el guaje se está asando en el bolcajete ponemos un poquito de sal y empezamos a poner los chiles para poderlos empezar a moler miren están facilitos de empezar a machacar y empezar a molerlos empieza a salir un olor bien rico y esto es que solamente son los chiles y la sal y así le voy a seguir hasta dejarlos un poco más molidos y cuando los guajes ya están bien asaditos apagamos y retiramos del fuego para que empecemos a agregar esto en el bolcajete y en el bolcajete el chile ya está molido entonces empezaré a agregar la semilla para empezar a molerla esta si cuesta un poquito más de trabajo para que se pueda moler bien porque están un poquito como como cuerudas algo así no sé cómo sería la palabra pero si cuesta un poquito más molerlas bien pero así lo voy a estar haciendo hasta terminar todas las semillitas y les mostraré el final y así es como se va mirando nuestra salsa y como me está costando molerlo le voy a agregar un poquitito de agua para que sea más fácil y miren así es como nos ha quedado nuestra salsa de guajes emolcajete súper deliciosa ya ratifique el sabor de sal y está perfecto esta salsa se puede acompañar en cualquier platillo que uno quiera yo por ejemplo voy a estar acompañándola con unos frijolitos de la olla y queso fresco lista para disfrutarla